La violencia en contra de la mujer Y donde Esmeralda y otras chicas se pintaron el rostro, se pintaron los brazos Como hacen en todas las escuelas, estaban estas niñas dramatizando Tratando de personificar historias de nuestros países De tantas mujeres que lamentablemente fueron mandadas al otro mundo por maridos, novios, vecinos, violentos Que se creyeron Dios apagando la luz y apagando el futuro de estas mujeres Se puede ver a Esmeralda Riches participar Una a una, a fila, dramatizaba su parte de mujer maltratada Y el mensaje era Ni una más, no más violencia Con nosotras las mujeres, basta ya Esto fue lo que corrigó Esmeralda Riches en su cuenta de TikTok Junto a ese video, en el fondo de música De esta canción Que relataba la historia de tantas mujeres Relatando la historia de tantas mujeres Que lamentablemente vienen Abusadas Les voy a hacer escuchar un poquito de esta canción No mucho Para que ustedes entiendan el mensaje de la canción Y de la imagen De como ellos iban trabajando bajo el fondo de música De esta maravillosa canción Que no se quien es la autora Escuchen bien Tengo que ponerla pausante por los derechos de autor Wow Que aquí relata el tormento de una madre Que buscaba a su hija Y no había señal de esta hija En la canción que la misma Esmeralda Riches Colocó en su cuenta de TikTok Y llamó a las autoridades Y ahí nos quedamos Vamos a seguir escuchando esta canción Para que ustedes puedan Porque lo importante Más que la canción No podemos hacer hacerla escuchar entera Por los derechos de autor El mensaje de esa canción Y a cosa hecha De lo que ha pasado con Esmeralda Riches Que en la misma escuela Donde ella fue víctima Por parte de quien la estaba educando Y de seguro De quien formó parte De esta organización De este grupo Ok Y de educar a estas jóvenes Y los jóvenes En contra de la violencia En contra de la mujer Fue quien fue Fue la causa De todo este desmadre La causa de que esta joven Llena de vida Ya no está Con su familia Increíble Pero siento En la misma escuela Ahí en la escuela En la misma escuela Donde la educar Lo mismo que hoy Hoy Apoyan A un Pedo Criminal Que es indignante Saber que ese señor John Kelly Martínez Sigue cobrando su sueldo Estando supuestamente Pre Y que ya ha amarrado Todo su muñeco Porque él nunca va a pagar Por lo que hizo Escuchen bien esta canción Que es muy bonita Luego de tres días Y va Entonces comienza a relatar La historia de estas mujeres Que no voy a seguir Ustedes pueden buscar Alguien en los comentarios Pueden decir Y poner el link De la autora De esta canción El mensaje Lo que me interesa La palabra Lo que me interesa Pero me empata muchísimo Que era como una Premonición De lo que le iba a pasar A esta jovencita Y lo impactante Que es saber Que la misma escuela La estaba preparando La estaba educando Igual que muchas chicas más Para que no subisca violencia Sobre cosas Que pasan día a día En otro país Y que en esa misma escuela Permitieron Porque hay que decir Porque no era la primera vez Que este señor Se acercaba a muchachas Y probaba Y hubo una que denunció Y nadie hizo nada O sea que esto Se hubiese podido evitar Este hombre Este señor Se aprovechó de una muchacha Frágil Porque nunca Muchachas frágiles Ok mi gente Lamentablemente Y pasó Todo lo que pasó Un maestro Un maestro En esta escuela Que pueden ver aquí Una escuela Pública Pública Mis amores O sea que nuestros hijos No están inseguros En ningún lado Me impacta ver el rostro De Esmeralda Riches Como se lo pintó Y pensar que Esa violencia siguió Aún después de Muel Que le ocasionaron Golpes En su cuerpo Post-morte Para hacer caer La culpa Sobre los papás Para decir Que ellos Murieron Por causa De que le Pegaron Esto es República Dominicana Mis amores Esta es la realidad Que vivimos Que pena Que no se ha despertado El pueblo El país Y ha hecho marcha Se debió marchar Hacerse sentir Hay que hacerse sentir Revelarse Este sistema Esta corrupción Que tristeza Que por esta niña No será justicia La misma Que colgaba Este video Con este fondo De música Relatando historias Reales Sigue la violencia Y no Economiza Niñas Adolescentes No le economiza Mujeres Encianas Sigue la violencia En contra de la mujer Ella Nunca imaginó Que ella iba a ser La próxima Es impresionante Nunca imaginó Que iba a ser La próxima Increíble Pero cierto Mis amores Estas son cosas Que se lamentan Tú que eres papá Te invito a compartir Este video Compartan este video Al más que puedan Esta Era La pobre Esmeralda Reyes Con sus amigas Compañera de aula Nunca imaginaron Que hoy Se estaría hablando De ella precisamente Y muchas mujeres Que de seguro Están viendo este video No van a imaginar Nunca Que algunas Dios la libre Podrían Podrían ser la próxima Muchas que hoy No están Estuvieron viendo noticias Y Muchas veces Quedándose Como nos quedamos Muchas veces Impactados De cómo Sin saber Que tienen los monstruos En casas Tienen los monstruos Al lado De vecinos Los monstruos De las escuelas Donde quiera Estos monstruos Están en todas partes El mensaje El mensaje De este video Es no más Violencia Contra la mujer No más Y da pena Que nuestras autoridades Apoyen esto Y protejan A estos Criminales Lo protejan Mis amores Lo tutelen Y que los derechos humanos Estén a favor De los criminales Increíble Mi gente Pero cierto Que hay que decir Que Cristo venga ya Y que manda fuego Jehová Que mande fuego